¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a una nueva serie. Vamos a comenzar un clasicazo de Madrive, que es Streets of Rage. Esta ciudad una vez fue feliz, un sitio en paz, hasta que un día una organización criminal, secreta y muy poderosa entró aquí. Y este sindicato del vicio cogió completamente el control sobre el gobierno y las fuerzas de policía. Así que fue un centro de violencia y criminalidad en el que nadie estaba a salvo. En todo esto un grupo de jóvenes policías con mucha determinación empezaron a limpiar la ciudad. Y entre ellos estaban Adam Hunter, Exelstone y Blade Fielding. Ellos arriesgarían todo, incluso su vida en las calles de la ira. Streets of Rage. Clasicazo de Mega Drive. Que no voy a jugar solo, sino que lo voy a jugar con Virgibu. ¡Muy buenas! ¿Y por qué vamos a jugar este juego? Porque mi juego favorito es el Streets of Rage 2. Eso es, a ella le gusta mucho el Streets of Rage 2. Siempre nos hablaba de que había que jugarlo algún día y yo le he dicho, bueno, pues lo jugamos. Pero si lo vamos a jugar, lo que hacemos ya, como no son muy largos, es jugarnos la serie entera, empezar por el 1. Dentro de algún tiempo, cuando podamos, jugamos el 2. Y algún día el 3, que tampoco nos prueba el 3, no lo creo. No, el 3 no. Y bueno, pues es un Beat'n'Up. Así no, Mayto, ¿tú con quién vas a jugar? Yo quiero a Blaze. Vale. Yo creo que me voy a coger a Axel, porque este es muy lento. Me gusta eso de Speed A. Ahora sí que vamos con Axel. ¿Sabes que a la tuya le gusta la lambada? ¿Sí? Poníanlos en una cosa de estas que si dejas el juego mucho rato te van saliendo. Bueno, tenemos en el de la izquierda atacar, porque hemos cambiado los controles. En el del medio saltar y el otro no le tocamos porque es un especial. Tenemos un especial cada uno, así que nos lo vamos a ahorrar. Y nada, pues un... ¿Qué pasa? Que tengo que jugar con el... ¿En serio? El joystick. ¿Y ahora? Que si tocas botones que no debes en el mando... ¡Qué susto! Vale, que... No, porque además no tendría lógica jugar esto con joystick cuando la Mega Drive no tenía joystick. Y un beat'n'up. Este beat'n'up fue la respuesta de Mega Drive al... Una cosa muy curiosa que me hace gracia es que si das a salto y a este a la vez, ataca hacia atrás. O sea que si te ves rodeado... ¡Uelo! ¡Qué voltereta con suplex le he dado! Esto da la respuesta a Final... Final Fight. El juego de Capcom que salió para... Super Nintendo. Entonces querían tener aquí... Como Nintendo tenía esas cosas de las exclusivas y que juego que salía allí, allí quedaba atrapado hasta... Por lo menos al principio de la... O sea, en toda la NES y principio de Super Nintendo. Pues... Mega Drive lo que hacía era hacerse sus propios juegos. Algunas veces eran clones. Esto empezó siendo un clon de Final Fight, pero empezó a coger su propia... Dirección, su propia gracia. ¡Toma, cógete! Vale. Lo que pasa es que, bueno, pues es de los primeros beaten ups y los que estamos acostumbrados a unos posteriores. Yo creo que se nos queda un pelín... Un pelín limitado a lo mejor. Quiero decir, solo es atacar y saltar y poco más. No tiene muchos... No tiene así Super Combos. No tiene muchas cosas. ¡Uy! Que me tiran. De todas formas... El tamaño de los Sprites y otras cosas mejoran en el 2. El 2 para manejar los golpes es mucho mejor. Tiene golpes más fáciles. Sí, yo creo que ando dos veces adelante y dando algo, podías hacer unos superataques. Y ahora... Bueno, y nos podemos pegar uno al otro. Pero es que... Ese es el suplex. Muy bien. No consigo romper la cabina. A lo mejor este no se puede. Ahora. Cógete a él, tubo. Con eso vas a pegar unas hostias de puta madre. Bueno, además nada. Un género... Que ha desaparecido más que nada porque se ha transformado. Este género durante mucho tiempo dejó de existir. Y yo creo que ahora el hack and slash no es más que un... Que una evolución de esto. Porque al fin y al cabo... ¡Hola! Te he dado... Son muy parecidos. Es machacar botones contra un montón de enemigos. Y hacer los mismos combos una y otra vez. Lo único que aquí es en... 2,5 de... De... Movimiento. Porque puedes avanzar un poquito hacia el fondo o hacia abajo, pero... Es muy parecido al hack and slash. Y me acabo. Yo también voy a coger una tubería. Se van a cagar por la pata abajo. Bueno, pues no se van a cagar por la pata abajo. ¡Eh! Me cago en la hostia. Cógetelo, cógetelo. Eso es. Nos gustan bastante este tipo de juegos así para jugar de vez en cuando. Esta es la típica tía con látigo que yo creo que hay en todos los putos juegos. En el Double Dragonite parecidas, en Streep of Rage, en prácticamente todo. Vale, dale. No, 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 no. Vale, me voy a coger eso. Si tú estás entero. Ah, no. No, yo estaba entero mal. Aquí, aunque suene raro, rojo es bueno y blanco es malo. ¿Cuántas hay aquí? Pues han salido como tres a la vez, ¿eh? Bueno, sí, tres tías y el tío yo creo que también. Bueno, esa ya está. La verdad es que el juego no puede ser más ochentero. Es de principios de los 90, pero toda la estética y todo es súper... Cuidado que viene monstruo o suena a monstruo, por lo menos. ¡Uh! ¡Hola! ¡Qué pedazo de bigardos! ¡Mierda! Es que no... Y estos sí tienen vida, porque los enemigos normales no ves cómo te llevas con ellos, pero estos sí. Oye, a lo mejor ahora es el momento de usar esto, que para eso lo tenemos. El especial en el que llamas a una fuerza de policía y te hace un... ¡Brrrrum! Y lo... Bueno, pues a uno ya casi se lo ha cargado. ¡Me cago en la leche! Nada, yo... Uno menos. Estoy acostumbrado al Steel Forge 2 y no me apaño con... No... Me sé mis trucos y aquí no me... Bueno, pues tomatelo para otro juego. Aquí la verdad es que estás muy limitado por movimientos y tal. Con eso ya nos hemos pasado a la primera pantalla. La verdad es que es un poco tosco en movimientos. Se nota que... En fin. Luego fueron a la evolución y si lo juegas hacia atrás, pues... Ya. Es bastante peor. Ah, me han dado una vida. Muy bien. Yo tengo dos, nada más. No, tío. Vale. Dinero. ¡Eh! De paro de edad pues he visto que te estaba dando. ¡Eh! ¿Dónde vas tú? Si es que te vienen, te dan un puñetazo y se van corriendo. Vale, los tres salve. ¿Será algo que se pueda arrojar? ¡Cuidado! Ah, es una granada. Un poquito mierdosa esa granada. Es muy curioso como aquí son policías y tal y es todo a puñetazos en este tipo de juegos. Son expolicías. No es... Es... Sí, bueno, pero que se dedican a fin y a cabo a limpiar esto y nadie lleva un puto arma, ¿sabes? Es todo a hostia limpia. Son muy macarrillas, muy de barrio. Aquí hay algo. ¿Dónde? Ahí. Cuchillo. Tengo la mano. Vale, vale. Ahí va a saltar alguien de esa ventana, ¿no? ¿Para que están unas ventanas rotas y no salta nadie? ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí tienes una manzana. Vale. ¡Uy, perdón! Esto de que se cojan... Pues mira, para hacer esos suplex, me encantan los suplex, la verdad. Ojalá fuera más fácil hacerlo. ¡Uy, no puedo coger eso! Se ha quedado fuera. ¡Ups! Me has roto una botella en la cabeza. ¡Sí, joder! ¡Joder! Me he tratado otra vida, joder, tú seis y yo... Eso era vidas enteras, lo siento. Pensé que era para recuperar vidas. ¿Dónde vas tú, pedorra? Pues creo que me he cogido dos. Pensando que era para recuperar vidas y no me he recuperado la vida que llevaba. Pero estoy cogiendo unas vidas enteras y no veas. Muy bien. Los muchachos, esto la verdad es que es como pegar con un palo. Corto, además, porque... No hace nada con ellos. Pues una botella, ¿qué cojones es eso? No sé. Pero eso es curioso. Y luego hay juegos... Como... Yo qué sé, como... No tengo 500.000 vidas, no te preocupes. Tú intentas aguantar bien las que tienes. Como el Metal Slug o tal, que es todo a unos disparos increíbles. Y a mí me acabo son parecidos. De hecho, jugaremos los Metal Slug. No habíamos jugado nada de Mega Drive y ahora en poco tiempo, entre los Sonic y esto, estamos... Aquí ya no le viene. Uy, se ha quedado un pelipillo. Yo creo que ese ha sido el emulador. ¡Hola! Muy bien. ¡Ay! ¡La tiras solo! Me has matado. Perdón. ¿Ese carter será de algún otro juego o algo? ¡Uy! Ah, la van todos a ver para... Hacia a ti. Oye, oye, oye. Es curioso que aparecen armas, pero no aparece yo. Que sea una metralleta o algo así. Siempre es cuchillitos, no sé qué. Muy... Esa violencia y no... Esa violencia inocente casi de las tortugas, niña o una cosa así. Ya. Ay, perdón, me he comido. ¿Por qué? Bueno, estamos los dos a tope de vida, así que viene un pollo que me ha salido. Ah, yo también. Sí, pero que es que... Le he dado un... Da igual, no pasa nada. Si quiere. Vale, a tomar por uno. Aquí vendrá el siguiente, malo. Veo que se te recargan los especiales en cada pantalla. O sea que como... Aguantemos bien. Ahora, especial al canto. Y si vemos que es el siguiente con las naices, tú tiras el tuyo y ya está. A ver qué tal la hostia. Pues les ha quitado una vida entera. ¿Ah, sí? Que tiene más de una. Sí, porque ha cambiado de color aquella barra. Pues mira, sacó los especiales. Sí, a lo mismo les matas del todo. La verdad es que le quita mucha gracia a los monstruos finales hacer esto, pero... Pero no será. Esto será porque son los primeros. ¿Sabes? Bueno, mira. Casi. Hay que darles un poquito más, pero vamos. Son como una especie de lobenos gigantes. Los monstruos finales siempre... Son que si estos chicos miden... Joder. 1,70 o 1,80, los monstruos finales miden 2 metros, ¿sabes? Siempre... Oye. Mira ahí. Eh, me cago en tu puta madre, si es que te tenía agarrado. Es que ves... Hay que dar los suplex rápidos. Dale, dale. Te habas cargado. Ya, pero... Vamos, otra pantallita. A mí esto... ¿Tú te acuerdas cuántas pantallas tenía el segundo? ¿Seis? ¿Ocho? No me acuerdo. ¿No? Pues... O este tiene más o luego empiezan a ser más largas, porque si no, es que no lo pasamos en nada. O nos empiezan a matar como cosacos. Pero bueno, espero que haya continuos infinitos. Pero es que es round. No es stage, ¿no? No es distinto, pregunto. Pues no lo sé. No creo que estén las pantallas partidas en varios. ¿En el 2 estaban así? No me acuerdo. Partidas en sus pantallas. Mira que curioso como han hecho el efecto del oleaje. Un oleaje salvaje, pero que... Para como ahí de repente. Oye, ¿esto que hay aquí en eso no lo puedo coger? Pues nada. No es nada eso. Pero bueno... ¡Oh! Lluvia y todo. Lluvia temporal y solo es el centro de la pantalla. Lluvia y a falta de tocar las pelotas. Muy bien. Es el suplex. Cuidado con ese. Pero... Es que ellos pueden correr y nosotros no. Esto es una mierda. Ya, eso es verdad. Son un poco lentos todos. Y nos hemos cogido los más rápidos. Imagínate que nos cogemos a Adam y flipamos. Ahora ya sí que nos dejan. Venga. Con eso me la he cargado. Y claro, lo que se inventa es lo más normal, ¿no? Que en la playa haya una pila de neumáticos. Cógete y se anda. Yes. Está bien. Cuando los tienes cogidos los puedes proyectar hacia el lado que quieras. Entonces si tienes otro enemigo por ahí puedes proyectar un enemigo hacia otra vez y me sale. ¿Ves? Y así le pegas la hostia. Aquí hay alguien. A ver si viene. Ahí vienes, ¿no? Pero cuando los lanzo parecen no darte. ¡Eh! Ese está muerto también. ¿Nos deja seguir? ¿Va a salir alguno más? Sí. Podemos seguir. No sé de quién fue la idea inicial, a lo mejor de los de Double Dragon o incluso alguna anterior, de oye, tenemos que hacer scroll en la pantalla porque una sola es muy poco. Es que no sé qué es esta mierda que se mueve en el suelo. Serán latas. ¿Ya? No sé. Pues me distraen. Esa idea, ¿no? De, oye, no podemos hacer... O sea, hay que hacer scroll porque una sola pantalla es muy poco. Si no sería un Street Fighter más que un Street of Rage, ¿no? O lo que fuera. Un juego de este tipo. Un Big Ten Up. Pero... Pero tampoco podemos dejar que la gente ande como quiera porque si no llega hasta el final de la pantalla sin haber matado a nadie. O peor. Anda mucho, se le acumulan enemigos y la consola no puede dibujar, yo que sé, 8 o 10 enemigos a la vez. Tenemos un máximo de 5 o de 6, yo que sé, lo que sea, ¿no? Y ahí me han rodeado por los dos lados. No sé el máximo de enemigos que tienes, pero lo mismo los está alcanzando, ¿eh? Me veo rodeado por todos lados. Uy, ahí has hecho una vuelta, tía, maja. Sí, cuando le da muchos golpes, creo que... Total, que... ¡Ay, mierda, perdón! Que a alguien se le ocurrió la idea... No era para devolvértela, ¿eh? A alguien se le ocurrió la idea de hacer esta cosa de... Te dejamos la pantalla quieta un rato y cuando has matado a todos ya puedes seguir con la pantalla. Ya. Y funciona bastante bien. A ver, este juego precisamente... Pues es uno de los de primera jornada y tiene todavía sus limitaciones. En otros de después, se nota mucho mejor, ¿no? ¡Joder, perdón! Es que me iba a acercar por el palo, cógelo, cógelo el palo. Estamos los dos cerquita de morirnos. ¡Ya! Toma... Toma otro rodillazo y me lo he cargado de dos hostias, creo. Pues si no, te lo has cargado tú ahora. Ah, eso sí que... Pues ahora suena el grito de que se ha muerto. Vale. Bien, alguien se le cae de estas. ¿Ya? Bien, monstruo. Pues... Yo solo tengo dos vidas. ¡Oh! ¡Oh! Ya no. Tengo una solo. Yo uso el especial ya. Son una especie de Jimmy Superfly Snuka estos bichos. Sí. Algo así, no sé. No sé, como... Parecen muy... Con esas botas y en gallumbos... ¡Ja, ja, ja! Directamente, no, sin esperar. Eh... Parecen muy luchadores de lucha libre. ¡Ja, ja! Entre ese y el último guerrero también. Un poco. ¡Vale! Que, claro, me viene otro cabrón con un cuchillo mientras intento matar a esto. De todas formas, los especiales te quitan vida a nosotros también, ¿eh? ¿Sí? Al menos en el dos, sí, sí. No, claro. Pero es que... No, no, no. No es lo mismo. Bueno, pasada la tercera pantalla. No es lo mismo. Es que en el dos... En el dos, tú podías elegir tirar los que quisieras, pero te costaban vida. Aquí son limitados. Tienes uno por pantalla. Eliges bien cuando lo echas, pero no te quita vida. Me han dado una vida. Creo que a mí también. Sí. Debe ser al pasar los... 150 millones de puntos o una cosa así. Bueno, otro entorno un poquito más urbano o algo así. No me huyas, cabrón. Ahora vienes. No, ahora, por la espalda. Manera rastrera, ¿eh? Mamón. ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? ¿Ves? Me doy la vuelta para darle un despacio a ver si sale y entonces... Anda, mira. Una deslátigo de otro color. ¡Ee, cabrón! Vale. Muy bien. Muy bueno ese suplex. A ver. Más vientos. Oye, yo así no dejo ni que se acerque. Tardo un poquito más, pero es más seguro. Vale. ¿Algo más? ¿Alguien que te dé ganas de más? No, ya podemos avanzar. ¡Go, go! Cuidado ahí que viene la típica zona en que te puedes caer. ¡Venga, buena leche! Ah, mira. Cuando alguien coge una nueva vida se le... Estos conos tendrán algo así. No sé qué es esto. Una granada. Vale. Mira a ver si puedes tirar la alberja. La valla. Que es que yo no quiero dar el botón positivo a la granada. No se puede... Sí, mira. Tenía dinero. Vale. Seguimos. Va, ese no. A ver si veo alguno. ¡Ay! ¿Qué hay más? ¡Oh! ¡Qué bien la he tirado! ¡De puta madre! Cógete la manzanita esa. Vale. Cógete tú esa. Bueno, tú tienes menos vida que yo, la verdad. Sí, pero tengo cuatro vidas. Y tú tienes una. Yo no puedo permitir, Mario, un poquito más. Si es que corre la cabrona. Nosotros no podemos correr. Ya, soy un poco putada. Cuidado que te caes. Ya, ya. ¡Eh, mamón! Toma, con el... La tubería esta se senten unas hostias bastante bajas. No se ha muerto todavía. Espera, déjame. Toma. Es que le imito unos bateados que se caga por la pata abajo. Vámonos. Va un poco... Ella va un poco... La pose que tiene cuando está en guardia es un poco... ¿Qué pasan, eh? Cuidado que ahí hay vidas. ¿Vidas enteras? ¡Ay! Cuidado, hay vidas. Y se va... Pa' abajo. ¡Cago en la leche! ¿Puedes poner el nombre? Ya, ya. Yo me cojo otra, eh. ¡Llevo seis vidas! ¿Y cómo se continúa aquí? Ahí. Ya estás, ¿no? Sí. Oh, no. Espera, que tú vas con la vida llena. Yo, como sigo acumulando vidas, se sale del marcador. Joder, qué torpe soy, macho. Te podría haber dejado alguna para cuando volvieras del continúe. Cambia un palo por una botella, no sé si he hecho un buen cambio. No, porque esa botella es una puta basura. ¡Eh! Ese se desliza y todo. Oye, qué trucos hay por aquí que no... Yo lo único que sé es lo de dar el puñetazo para atrás. Toma ahí. Ahí le has dado un buen boteazo. La cosa es que se rompe, saltan cristales, pero sigues teniendo la botella para seguir dando. ¡Cabrón! Uy, ahí tenía algo que le he tirado y no se lo creo. Ya se. La navaja. Ahora tengo una botella. Mira, a ver. Mira la pose de ella. Es que pasa, ni... Es un poco... Es que ella que... Ella... Ella era de judo, ¿no? De judo, sí. De judo. El mío es artes marciales en general, así como ya no nos hemos molestado a inventarnos más. Me he cogido ese pollo, pero ahora vendrá otro, yo creo. Siempre van baleados. ¡Olo, olo, olo, gente! ¡Cabrón! Joder, a ti no te quería coger. ¿Cómo has hecho un suplex? ¡Otra vez! Tenemos que tener cuidado con este coger, que tenemos muchos oyentes en Sudamérica. Está obsesionado. Bueno, pues lo sentimos en el alma. Eje, si tenemos diferencias. Seguro que se ríen. Bueno, le agarraré. ¡Joder! No sé cómo hacerlo, para acercarme a los que tienes cerca y quitarte alguno de encima sin darte a ti. Ese de arriba para ti. Otra vez. Ahí, ahí, ahí. Toma, toma, toma y toma. Y ahora si quieres vuelves a por más. ¿Monstruo? ¡Uy! Este suena muy mal. Oye, cuando jugar uno solo, será lo mismo, pero un solo monstruo en lugar de dos. ¿Qué hacemos para dos jugadores? ¿Poner al monstruo más vida? No, ponemos dos monstruos de cada y ya está. Los típicos tíos gordacos. Que también podrían ser luchadores de lucha libre. ¡Ey! Mala, ahí, mierda. Mola que dispara una especie de metralleta. ¡Ah! Mira, son dos distintas. Son diferentes. El de cada uno es distinto. ¿Es lo mismo? Bueno, pues no hemos probado el del otro chico. Se puede probar un segundito para acabar. Toma. Me he caído. O sea, me he caído. No, me he muerto. No le puedes hacer suplex. Se cae. Si intentas hacerle un suplex, se... ¿Ya está? Sí. Es que era muy gordaco, ¿eh? Sí. Pues aquí nos suben todos los puntos. Pero voy a... No, para, 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 para. He hecho pause de emulador. Lo siento que además me ha quedado en pantalla negra. Pero para despedirnos. Yo creo que cuatro pantallitas por hoy está bien. Está ya muy bien. Y el próximo día seguimos ya con la pantalla 5 del Street... Streets of Rage. ¿Me cuesta decir streets? Streets. Streets of Rage. Nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. Adiós. Joder, que viene monstruo, suena a monstruo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué pedazo de bigardo! Go! ¡Qué pedazo de bigardo! ¡Gracias!